Gracias. 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 ¿Ahí está bien? Sí. Así me diré. Sí. Bueno. No me voy a enojar. No me voy a enojar. Porque no tengo resto para enojar. No me voy a enojar y vamos a empezar. Hoy tenemos para la UP4, vamos a empezar con el interrogante. La semana que viene tenemos campinobacter, biblio, elicodacter y parásitos unicelulares gastrointestinales. Todos temas que entran en el espacio. Les aviso. Así que ya saben. Cuando hablamos de vacilos gran negativo, fermentadores de glucosa, ¿se acuerdan hace mucho? Dimos los fastidiosos. Porque dijimos que los vacilos gran negativo que están al ser humano, aerobios, pueden ser de tres. Tres clasificaciones. Fermentadores de glucosa, no fermentadores que no faltan dar, y fastidiosos o hemófilas que ya la vimos. Cuando hablamos de los fermentadores, ahora vamos a ver que hay varios vacilos fermentadores. Hoy vamos a ver solo una gran familia, que es una familia enterobacteriacea. Las enterobacterias, un poco para motivarnos a su estudio, son las bacterias más comunes que informamos, que encontramos en los cultivos de nuestros pacientes. Si yo te diría, cuando firmo el folio, ¿cuántas de los positivos más de la mitad son enterobacterias? Después viene el estáfilo, en bacterias, ¿no? Va el estáfilo y después el tracto. Si haces un laboratorio general, que tengas muchas muestras, de todas las muestras posibles. Si hablamos de orina, las enterobacterias son el 80%. Así que son bacterias súper comunes que las van a ver siempre, las van a tener siempre, las tenemos todas hoy. ¿Pasa algo recién que se ha dado? Entonces, un poco para ver quiénes producen diarrea, un poquito para vernos en el cuadro, el cuadro del niño que tiene diarrea, podemos ver diarreas virales, diarreas parasitarias, bacterianas. Y dentro de las bacterianas, hoy vamos a ver las enterobacterias. Para motivarnos un poco, y un poco así, puede haber en los parciales, un niño de 13 años viaja a Carlos Paz con motivo de su viaje en el estudio del 7º grado. Al tercer día comienza Cotearrea a Cosa. 6 a 7 deposiciones por día. La maestra Recibe y otros alumnos presentan un cuadro similar. Con estos datos, ¿cuál puede ser el agente causal? Lo vemos al final como siempre. Cuando hablamos de vacilos gran negativos, fermentadores de glucosa, lo repito porque no es lactosa, no es lactosa, es el agente. Son las enterobacterias, los librios y las aeromonas. Y vamos a ver la clase que hay en el libro y el aeromonas. Hoy vamos a ver solamente enterobacterias y vas a ver todo lo que hay que ver de enterobacterias. Son todos vacilos gran negativos. Todas. Aerobios y anaerobios facultativos. ¿Qué quiere decir esto? Que crecen perfectamente en aerobiosis y en distintas concentraciones de dióxido de carbono de pérdida de pérdida de oxígeno. Porque cuando hablamos de una bacteria aeróbica estricta y anaerobia estricta, hablamos como de blanco y de negro. Y entre medio, una gran gama de grises que van moviendo y creciendo a distintas concentraciones de oxígeno. Por eso, ¿qué quiere decir esto? Que son aerobias que crecen perfectamente en la temperatura ambiente y en la almofra que nosotros vivimos. Pero en algunas concentraciones, cuando hay disminución de potencia de arredo, siguen creciendo. Algo bueno para ello. Son microbiota habitual del intestino del hombre y de los animales. Por eso dije, todos nosotros en este momento tenemos alguna entero bacterina. El olor, por ejemplo, de la materia fecal, está dado muchas veces por las entero bacterinas. El olor a materia fecal es el olor a la esquelica colina, lo que antes se llamaba los coliformes. Los coliformes pueden causar tanto infecciones dentro del intestino como extra intestinos. Muy importante y algo que siempre confunden en los exámenes y después con los pacientes, espero que no, que cuando hablamos de entero bacterias, ahora vamos a ver a entero bacterias que dentro del intestino son patógenas, son malas dentro del intestino, causan diarrea, o otras enfermedades como la que les hizo idea, ustedes ya lo habrán leído, y hay otras entero bacterias que son las microbiotardias, que dentro del intestino no causan patología, no solo lo causan, sino que favorecen algunos procesos metabólicos, como la absorción de algunas vitaminas, compiten con las patógenas, así que es bueno tener un intestino bien colonizado con entero bacterias buenas, y aparte de eso, pero cuando salen del intestino, pueden producir infecciones. Por ejemplo, la más común infecciones subidormias, pero vamos a ver el amplio espectro de infecciones que causan las entero bacterias. Son concentricemenos, móviles, o inmóviles, y cuando son móviles, son móviles por flacidos períticos, una cosa que nos gusta los microbiólogos, que tienen flacidos de todo el soma bacteriano. Son todos fermentadores de glucosa y reducen nitratos anétricos. Algo muy importante que son muy poco exigentes nutricionales, que crecen en cualquier lado, en el agua pancada, en el agua, como decía, el agua está podrida, bueno, el agua podrida es porque tiene entero bacterias. La heredad es como un pozozo. La sopa esa que se te quedó afuera de la heladera, y al otro día que está toda fermentada con burbujas y un olor ácido inmundo, no, son las entero bacterias. Porque esa forma de crecer en cualquier medio es la causa de que produzcan múltiples infecciones, porque son tan poco exigentes que las pipas aprovechan para hacer cualquier cosa. Aparte de eso, algo muy importante que son resistentes a muchos antígenos ambientales, y que tienen una gran variabilidad genética, logran mutar. Esas mutaciones hacen que a lo mejor, qué sé yo, en vez de cuatro flanqueros tenga tres, no pasa nada. Pero, si muta, por ejemplo, el sitio donde se pega un antibiótico a la bacteria, para, por ejemplo, la CLP, las proteínas ligadoras de penicilina, si muta, que en vez de tan superficiales y tan profundas, o las pierde, pierde la actividad de la penicilina sobre esa bacteria. Entonces, esa gran variabilidad genética que tienen, hace que rápidamente puedan adquirir resistencias a los antimicrobianos. Y esas son las causas que seleccionen cepas de enterobacterias multiresistentes como causa de infecciones intrahospitalarias. Vieron que siempre dicen, es un virus hospitalario, no es mutuo, es una bacteria siempre hospitalaria. Ahora, vieron que el hijo de la belleza de oro de un accidente en Estados Unidos, y está en terapia con respirador, y ahora dice, tienen un virus hospitalario, sale por todas. No tiene un virus, tiene una bacteria. Y muy posiblemente, en el top ten de las bacterias que producen infecciones intrahospitalarias, están las enterobacterias. Enterobacterias, el hormonal y el tristáfilo, el gran tristríada. Todavía no vimos en el hormonal tristáfilo. Todas tienen endotoxina. Porque se acuerdan que la pared de los gran negativos, está el lipopolisacárido, que el lípido A es una potente endotoxina. Damos antibióticos, rompemos todas las bacterias, se libera la endotoxina, yo que endotóxica. Por eso hay que tener cuidado a veces cuando damos antibióticos. Bactericidas o bacteriostáticos. Bactericidas matan, bacteriostáticos inhiben el desarrollo. Entonces vos decís, no, bactericidas es mucho más buenas, porque vos lo matás todas y no le dejás ninguna bacteria. Pensamiento. Cuando la infección es por RG- entre las bacterias, pensalo. Porque cuando son gran negativos, liberan todas esas endotoxinas y el paciente se muere sin ninguna bacteria, pero con un shock endotoxico. Algunas producen exotoxinas, y ya vamos a ver cuáles. ¿Se acuerdan que las exotoxinas son productos extracelulares? La bacteria la produce en el citoplasma y la excreta al medio sin romperse. Un producto hace y la haga. Algunas producen, otras no, pero todas tienen endotoxinas. Y eso es muy tóxico. Tienen tres antígenos. Antígeno O, o somático. Antígeno K, o capsular. Y antígeno H, o flagelar. Las que tienen flagelos, las que son móviles. No todas son móviles. No todas son capsuladas. Por supuesto que las bacterias capsuladas, como se ve en el descrito de lo que es, son patógenas. Tienen mayor capacidad. Vamos a decir así. Son más virulentas. ¿Por qué son más virulentas? Queda mejor decirlo así. Porque se acuerdan que la cápsula inhibe la flagocitosis. Y entonces, las bacterias se los use de cápsula. ¿Cómo las clasificamos entonces? En entero virulentas, esas que dentro del intestino no son microbios habituales, cuando están causan infección, y en general causan diarrea, salmonella típica, causan clorotipoides, y las de la microbiota habitual, que adentro del intestino no causan ninguna enfermedad, pero cuando salen son oportunistas y pueden producir diversas infecciones, que las vamos a ver al fin del año. ¿Tienen frío? ¿Tienen que apagar el ventilador? ¿Está abriendo? ¿Está abriendo? ¿Está abriendo? ¿Está abriendo? ¿Está abriendo? un poco a la mitad pasa que cuando era todo nunca había oído que decía pabellón Ciro Chesorto ahí donde era el motelario ese Ciro Chesorto hizo de todo si, el barrio allá en Villa Altena creo que también era de vamos a empezar por las enterovirulentas que hablamos de Salmonella, Shiguela Echerichia coli y dentro de las Echerichia coli tres serotipos enterohemorrágica enterocaoxigénica enteropatógena y enteroinvasiva esta algo a veces medio complicado de entender Escherichia coli Escherichia coli es la misma materia pero estas tienen factores de evidencia para producir diarrea estas no las tienen algunas de estas pueden tener ser uropatógenas y tener adecinas para el epitelio de las vías urinarias que son las que causan infecciones urinarias pero no tienen nada para hacer mal dentro del intestino y son las más comunes dentro del intestino y lo que no tenemos o no teníamos en nuestro medio es Yerchimia pero tiene de haber historia de Yerchimia empezamos con Salmonella Salmonella siempre patrocinan es un nombre que todos ustedes conocen porque seguramente en el diario o han escuchado infecciones masivas fiestas graduaciones casamientos que al otro día estaba todo el mundo vómitos y diarrea la literatura dice diarrea en puré de guisante puré de puerto los cunas ahora yo les explico ojo con las salmonellas porque las salmonellas estas que yo estoy hablando que todos ustedes conocen son las salmonellas enteras productoras de diarrea de infecciones en general masivas digestivas en cambio hay otro grupo de salmonellas que son las salmonellas de reservorio número las salmonellas Tifi y Paratifi A y B Salmonella Tifi y Paratifi se contagia por consumir agua o alimentos contaminados por heces humanas porque el único reservorio es el hombre y se acantoran en la vesícula de lia porque les gusta mucho ese PH alcalino y ahí los que son portadores las van eliminando por las contaminan el agua o los alimentos crudos que se riegan con agua por eso todo eso de no estoy en contra pero hay que hacerlo con cierto cuidado todo eso en tan moderno de las aguas usadas aguas servidas para de abono que está muy de moda todo porque ojo porque ahí también hay salmonellas hay quistes de giardia hay todo lo que eliminamos los humanos así que hay que tener cierto cuidado salmonellas Tifi y Paratifi producen una enfermedad sistémica no no es la diarrea lo que por lo que consulta el paciente el paciente consulta por fiebre cefalea mialgias atralgias hepatocleomegalia adenomegalias dolorosas puede tener algún despeño diarréico pero o diarrea constipación pero no te consulta porque tengo diarrea te consulta tengo fiebre me duele la cabeza y ya no sé más que hacer así que bien por ejemplo cuando hablamos de enfermedades endémicas o de un cuadro hasta un cuadro general bien uno de los diagnósticos diferenciales podría ser una salmonella tifio para tifio si el tipo fue al interior tomó agua de pozo hay una inundación que las napas crecen así que siempre es una enfermedad sistémica en cambio las salmonellas entéricas el reservorio es animal en general son las aves los pollos y los huevos todo el mundo sabe de enfermedad los huevos por comer mayonesa cruda mayonesa casera helados cremos pasteleras que las cocinar a una baja temperatura que pueden o polvo de huevo en los helados que pueden tener salmonella por eso no hay que las mousse hay que tratar de cocinar antes de no comer el huevo crudo no siempre se puede hay muchos serotipos de salmonellas entéricas no te referís a las de reservorio tifi para tifi en este cuadro para las de reservorio animal las entéricas es diarrea que ahora vamos a ver qué tipo de diarrea porque cuando el paciente te dice tengo diarrea vos la primera pregunta que le hacés es cuántas veces fue el cuerpo por día y cómo es la materia que cae eso va de cajón y ahora vamos a ver por qué preguntamos cómo es la materia hay de las entéricas hay más de 250 pero variedades hay variedades autóctonas de algún sitio geográfico en especial pero las más comunes entre dvd difigurio oranio no aprendan con salmonellas entéricas les alcanzó cómo hacen las dos hacen lo mismo entran por día oran con alimentos o agua contaminada en el caso de las entéricas con huevo o pollo y en el caso de la salmonella tifin para tifin general con agua contaminada con heces humanas bien contaminada 10 a la 8 mucha caca me la tomé antes había hubo en la Argentina en nuestro país hubo grandes epidemias de salmonellas tifin de que mató por ejemplo la población de Buenos Aires vieron que cuando nosotros ustedes estudiaban la historia les dijeron que no somos ingleses porque cuando hubieron las invasiones inglesas creo que en 1867 le tiraron aceite caliente de la azotea y los ingleses se fueron es más caro les habrán tirado el aceite caliente pero ¿sabes por qué se fueron los ingleses? porque los ingleses hicieron un bloqueado puerto para que vean que las materias tienen algo que ver con la vida con la historia hicieron un bloqueo del puerto de Buenos Aires pusieron todos los barcos así para que no pudieran entrar otros barcos y comercial ¿no es cierto? el puerto estaba bloqueado solo tenían que arreglar el agua con lo que tenían acá pero los ingleses estaban los soldados estaban en los barcos que tomaron agua del río el río de la placa lo que llega a todos los desechos de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires estruñito así nomás cajita al río tomaron agua contaminada y en la ciudad de Buenos Aires había seguramente portadores de sacudales de fijo y para fijo y los jefos se agarraron ¿qué es lo que te dijo? se murió más de la mitad de los marineros por eso se fueron porque dijeron nos estamos muriendo todos rájemos antes de que no nos volcamos ir no por el aceite carriente así que la verdad que las materias tienen mucho mayor victoria de lo que nosotros a veces pensamos hubo en el siglo XIX también una gran epidemia que se murió la mitad de la población de Buenos Aires por su horizonte cuando no había cloacas no se eliminaban correctamente las excretas eso sigue pasando hoy en muchos pueblos de nuestra provincia no se viene muy lejos así que si hay algún portador ¿qué pasa? son muy virulentas entran una vez que entran llegan al intestino cuando llegan al intestino hacen un mecanismo que se llama translocación ¿qué hacen? entran y dentro del enterocito las fagocitan que hacen como una vacuola y esa vacuola va entrando todo adentro migrando dentro del enterocito pasa la membrana nasal va a la lámina propia y ahí se multiplican por eso hay bacterimias porque atraviesan el enterocito no se quedan dentro del enterocito para producir información aguda la información aguda la producen en la subocosa por eso hay bacterimias por eso el paciente tiene todos los síntomas de signo general en la fiebre las adenopatías porque aman en el sistema retículo endotelial por eso tiene hepatosplenomegalia al paciente una vez que y pueden quedarse acantonados en el vesícula miliar o en los ganglios sobre todo del mesenterio por eso tiene mucho dolor abdominal del paciente porque le duelen esos ganglios inflamados muchas veces infartados ¿cómo hacemos diagnóstico? las armoneras entéricas entonces tienen una diarrea de un periodo de incubación corto en general todo el mundo se acuerda cuál fue la comirona y todos empiezan a llamar por teléfono ¿no? y se acuerdan que fue ayer ayer fue la grabación volvieron a la noche al otro día empezaron a vomitar creían que era el vino que habían tomado era el vino solamente y era espectáculo lamentable mis amigos la grabación muy yo por eso cuando voy doy los ritmos que soy yo y a la una me voy porque después que soy yo entonces una vez habíamos ido a una carpa no me acuerdo de dónde era lejos hoy eran sacadas de las carpas los baños estaban afuera era una sacada de gente a las carpas que esa vez me quedé en una mesa de alguien que me había invitado no me acuerdo no me podía ir era un espectáculo deprimente a la carpa y al pasto todo estaba muy muy ni me drogo ni tomo nada así soy sin nada madrita la rita no sé si me no porque el otro día me enteré que muchas de mis amigas de mi edad señoras de Betani han fumado marihuana ¿es verdad? ¿qué aceptó? la única que me iba probando es soy ¿es cierto? no sé voy a tener que probar pero dice que da hambre no sé porque engordar con la maritana voy a pensar pero no sé si es bueno o malo porque ya es todo todo empezaron no porque yo grabé porque mi hijo porque mi sobrino porque mi amiga y el marido de uno la mató al frente vos no probaste vos probaste varias así que no sé si me ven a por y paz les aviso antes de tomar el salmón entonces la salmón de la endérica hace esa translocación por lo tanto no hay una gran reacción inflamatoria hay en las S va a haber escasos leucocitos porque al pasar produce una reacción inflamatoria pero no es como la chiguera que vamos a ver dentro de un rato que se queda en la célula y la molesta la molesta la célula dando inflamación aguda con producción de moco pu y sal tiene escasos leucos y aparece vómitos a las 24 horas de haber consumido los alimentos y luego diarrea que en general es autolimitado diarrea que de 4 a 7 días se cura sol hoy antes no dábamos antibióticos hoy dábamos antibióticos para cortar el periodo de estado y para impedir o tratar de impedir la portación para que no queden portadores asesorios que en general son autolimitadas y no traen mucha deshidratación porque el paciente tiene 4, 5, 6 deposiciones por día pastosas en puerbe guisante con escasos leucos y se cura sol en cambio las armoneras sistémicas TIFI para TIFI A y B lo que producen es un cuadro sistémico como ya les dije 20 veces pero repetitiva estoy hoy que el diagnóstico se hace de diferente manera según el ciclo de la enfermedad si en la primera semana el tipo tiene fiebre que viene te dicen empecé hace 3 días fiebre la primera semana se hace hemocultivos seriados ya lo vamos a ver en los laboratorios como se hace en este mes hemocultivos seriados porque es cuando está haciendo la bacterina luego se localiza en la vesícula y empieza a eliminar con la césped por eso hacemos coprocultivos muy importante siempre que ustedes soliciten coprocultivo es cultivo de las heces buscando bacterias que dan de arregla no se busca cualquier bacteria se busca solo las que dan de arregla bacterias si ustedes quieren buscar parásitos que es lo que vamos a ver la semana que viene es parasitológico de materia o coproparasitológico si querés yo siempre le digo coprocultivo y parasitológico seriado porque en los exámenes yo le pregunto ¿qué vas a hacer para el diagnóstico de la salmonera? ¿es coproparasitológico? no parasitológico buscas parásitos coprocultivo buscas bacteria los parásitos que dan de arregla no se cultivan así que ese es un error muy frecuente y si vos tenés tu paciente y le pedís parasitológico te lo va a traer a los cuatro días el resultado de los parásitos ni a ti y vos querías saber si tenías salmonera por eso es una parada pero pasa habitual la segunda semana compro y la tercera semana de la enfermedad ya pueden aparecer en orina yo nunca vi en orina y mirá que trabajé con salmonera treinta y quito de años nunca vi en orina pero si en la tercera semana ya aparece el anticorpo circular como hay bacteria mía hay producción hay muestra de los antígenos de la salmonera al sistema inmune por lo tanto ya hay reacción antígeno anticorpo y anticorpo la reacción que usamos es una inutilización que se llama reacción de viral o viral en recursos no vital eso es un término mal es que en zonas endémicas en general la gran mayoría de las personas le da positiva por eso tenemos distintos puntos mejor en zonas endémicas más de 1 en 80 y en zonas no endémicas menos de 1 en 80 pues para las salmoneras endéricas por supuesto que el diagnóstico es co-productor bueno esto les traje una placa de de PEDRI con un medio que se llama SS que se llama samonela y esas colonias negras que ustedes ven ayer una bacteria hoy una colonia que sirve a los humanos porque las enterobacterias se multiplican para 20 minutos así que si vos me das calor humedad y nutrientes calor de 6 grados cuerpo y nutrientes como tiene el medio de cultivo hacer una hoy una colonia y eso que son negras es porque es un medio selectivo de un minor para ver que las salmoneras producen su fíglico entonces yo elijo las negritas para seguirlas para salmoneras a modo de que vean lo que nosotros hacemos cuando hablamos del tenero chiguela las chiguelas son invasivas vamos a tener varias especies de chiguela disegneriales body somni y flex negras no importa no la aprendan creo que después viene la explica lo importante de la chiguela es que con muy poquita son muy virulentas con muy poquita cantidad 10 a la 3 causa infección reservorio humano otra vez agua con caca humana entran al tubo digestivo pasan rápidamente el estómago el HH ácido les hace poquito o son más y cuando llegan al intestino lo que hacen es se adhieren y rápidamente penetran dentro del enterosito se quedan adentro del enterosito es rarísimo que den bacterias nosotros algunos casos que hemos tenido de bacterias nos hemos publicado como un caso raro se quedan ahí y ahí que producen dentro del enterosito una reacción inflamatoria aguda tema de de con producción de leucocitos polimortomutiales pues por lo tanto rompen esa esa célula para la célula de al lado y producen úlceras úlceras superficiales exporiaciones de la mucosa si yo le doy una fibroscopía a este paciente voy a ver úlceras en zonas ulceradas de la mucosa con producción de moco pus y sangre ese tipo de materia afectada que en general tiene moco las madres dicen el lén está un poco resliadito doctora y se tragó el moco algo muy común si te imaginas que si está resliado y se traga el moco el moco no llega moco a la caca se digiere mucho antes así que el moco no se produce en el aparato respiratorio ese moco se produce en el aparato digestivo en el colon tiene verdadera colitis por eso al pyme les duele come toma la leche toma la teta y se recuerce el dolor es cólico le duele cuando lo revisás todo el marco colónico porque está todo concedado llagado queda ahí y va a la vecina y va a la vecina invade y inhibe los bueno no importa que van van mirando por los canales de la pina y van yendo molesto acá como Gustavo y van yendo las células de las vecinas produciendo ese daño hay en el intestino algunas cepas sobre todo la chiquelencia anterior que es la mala la más mala de la película puede producir exotoxina una citoneuro en exotoxina y es la toxina en la que va por la sangre y puede producir síndrome neurológico con el chico que está deprimido recaído el sensorio alterado pero no es con la bacteria es con la citoneuro toxina la bacteria casi de 99,99% se queda en el índice por eso la chiquela disentería eso de todo es el paradigma de la diarrea invasiva moco pus y sangre cuando hablamos de paradigma hablamos del caso bueno viste que ahora los no se llaman esto a los que hacen la medicación les gusta la reparadigma todo eso bueno es loco de las diarreas invasivas moco pus y sangre y estrías sanguinolenta no sangre roja sino bien como también se llama el puto rectal porque el paciente hace el chiquito toma la leche por ejemplo come llora porque le duele de fecha 5 o 6 7 pociones por día materia fecal blanda y moco no se deshidrata o se deshidrata poco porque no es líquido sobre todo en los que tiene pero tiene gran dolor y puede tener complicaciones en los adultos también hay que hacer diagnóstico diferencial con las políticas pulserosas en los niños pequeños no por eso las heces cuando se empezó a ver las características clínicas de las heces pusieron el paradigma la chiquela la disentería de moco puz y sangre es un disenterífono diarrea y tos y ánimos ese es disenterífono es disentería diarrea invasiva diarrea con moco puz y sangre es punto rectal catálogo rectal todo nos está indicando este mecanismo de acción si es el mismo tipo era un japonés el tipo se auto perpetuó en la humanidad porque él se llamaba jiga de apellido y le puso jiga y la toxina de jiga es psico neuro endotoxina sí también la tiene la la igual a la chiquela claro la la mala la 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 y lo que les conté es que Maestegui no hizo con el biogérico mágico argentino, le podría haber puesto Virum Maestegui, o Maestegui, no sé, intentar algo, qué sé yo. Un profesor que yo tenía, está vivo todavía, él quería descubrir una bacteria, y ya tenía el nombre, que le iba a poner cuando la descubrí este, que tenía que ver con su apellido, por supuesto. Y un amigo que tengo chileno, un amigo del microbiólogo, le ganaron de mano porque encontró un arcanobacterio, una bacteria rara, en los lobos marinos de la caca, de los lobos marinos de Valdivia, en Chile, en el sur de Chile, que hermosa ciudad. En el puerto, hay todos los lobos marinos, los ayudantes de ustedes, tenían que ir a la mañana con un hísofo a buscar caca fresca de lobos marinos. Y ahí encontró una materia que él le quería poner, pero le iba a poner arcanobacterium valviviense, y los de Copenhagen, creo, le ganaron de mano y se da. Y no lo puede resolver, no lo ha dicho. Cada vez que me cuentan lo mismo, yo no lo contaba antes, pero ahora tiene que estarlo seco, que no aparece el valviviense. Por eso, todo se ha inmortalizado. ¿De la infección, el cuadro técnico, de Salmonella, ¿cuánto hay tiempo? O decir, periodo de incubación. De Salmonella dije que era corto, sobre todo para las Salmonella centéricas, 24, 48 horas. Lo mismo pasa para la chiguera. Mirá, una vez, un jefe mío, cuando tripeteábamos sin tripeta automática, con la boca, yo estoy de esa época, le ponemos un algodoncito, pero cada tanto, dábamos una chupada más fuerte, y llegaba. Estaban tripeteando la solución de chiguera para hacer una aglutinación, para ver cuál era, y le llevó a la boca. Viste, mirá, ¿qué te llamas? Entonces dijo, y son chiguera. Luego lavamos la boca, le tiramos el espanto, la boca le quedó así al tipo. A las 48 horas, me arruiné a la boca. Y me traje tanto. No se lo olviden. Pero me lo imaginé. Y a veces me lo imaginé. Y me lo imaginé. Rapidísimo. Rapidísimo. Porque son malas mamás. Mucho malo. ¿Ves? Mirá, esto es el test de CERN. Esto hemos hecho. Hubo más ya que es el del laboratorio de acá, que le instigábamos, está apoderísimo, le instigábamos la solución de chiguera, de la posible chiguera, y hoy ya se hace biología molecular. Pero en ese momento no. Entonces no había otra forma de saber si tenía o no tenía capacidad invasiva. También para la chiguera y para el chiguera y hacemos lo mismo. Le instigábamos una solución y en 48 horas el trabajo tenía en las horas que teníamos cultivantes. 48 horas. El trabajo tenía en el corazón. El problema es que no se tenía la que era la que era topón. Y me ayudaba a varios poquitos mamitas. Tenía uno que lo tenía a la pardilla. Y el tipo era vivo. Porque cuando escuchaba que iba a la puerta al patio, empezaba a gritar como un loco para que le diera de comer. Pero me daba a ver matarlo porque ya no salía. Entonces el mayordomo decía, ¿qué hace? ¿Lo mato o se lo lleva? No, me lo llevo. A los chicos les gustaba. Esto es para que vean. Otro, los medios de cultivo salimos en otra presentación. El pico de flauta, que el de arriba, ven, ahí está sembrado. O este se llama medio Buenos Aires para que vean que la chiguera es bien inmóvil. ¿Y qué hace? Y no produce subquímico. Pruebas que hacemos nosotros. Cosa para. Cosa de los microbiólogos. No somos amigos. El diagnóstico coprocultivo. Todos son diagnósticos coprocultivos. El coprocultivo es uno de los análisis más lejos. Se nos demora entre cuatro y seis días. Vieron que yo siempre digo que hay que ser rápido, rápido. Acá hay que ser selectivo, inmovidor y... Cuando hablamos de otras cepas, enterovirulentas, hablamos de escherichia coli. Y ahí, para volver a repetir lo mismo, ya sé que lo mitché, hablamos de la escherichia coli, de la microbiota habitual, que en el intestino buenísima todos tenemos, escherichia coli, con cepas ulopatógenas, que tiene la vecina para el ulopiterio, y las enterovirulentas, que nos ocupan hoy, ahora, en este momento, que son las escherichias coli, entero invasivas, como les dije antes, chiguera al aire, igual a la chiguera, el mismo paro clínico, agua o alimentos contaminados con hechos humanos. Enterovirulentas, 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 entero hemorrágica, no estriada, sangre, y enterotoxigénica, que es la principal causa de la diarrea del diafribe. Bien honesta, el adentero patógena. El adentero patógena por años se dejó de lado, como que se decía que había sido un invento, un poco de historia de la medicina. Se dio allá por 1912, 1914, las primeras veces en asilos de niños huérfanos, dice que los tienen dos juntos, que padecían con diárea, los pibitos. Y lo único que tenían era Escherichia coli, que no se sabía en las casas. Pero buscaron en los alimentos, que habían comido todos los pibitos los mismos, y tenía una Escherichia coli en el alimento, el mismo serotipo en el alimento que en la caca. Entonces dijeron, esa Escherichia coli es mala, como si está en la comida, y está en la caca, y los pibes tienen dos diárea, y todo queda a la misma. Y por años, por años, buscamos serotipos de Escherichia coli, y le pusieron entero patógeno. Por años buscamos serotipos de esa, pero nunca sabíamos bien qué miércoles básica. Y cuando empezaron los estudiantes, empezaron a ver, por ejemplo, Escherichia coli, entero invasiva, entero toxigénica, entero hemorrágica, y las entero patógenas no cuadraban en ningún lado. No tenían nada de todos los actores de violencia de la asuncia. Hasta que un señor que se llamó Maydor Levín, trajo cepas de Chile, de la doctora Valeria Prado de Chile. Porque en la medicina también hay modas, también hay pericuetos, y amiguitos, y te hacen arriba un congreso, y después le pedí, y va a ir a ir a ir, y también marca la tendencia a lo que vamos a investigar. Entonces, Valeria le mandó, otra vieja, le mandó cepas, y él vio que producían esto, cepas viejas que tenía guardadas, y buscó cepas del CDC. Vieron que ahora con el coronavirus, ya no, en el CDC, en Estados Unidos, dicen, que es el centro de control de infecciones más grande del mundo. Y vio que pasaba esto. Esto, así, serían las microvelocidades del intestino delgado. Y lo que está, es un corte de la bacteria. Un corte, ¿cómo se llama? Transversal. Pasista, transversal, porque longitud de la arteria. Por eso se ve redondito. Y ven, ¿qué produce esto? Achatamiento de las microvelocidades y efacero. Por eso produce diarrea. Produce diarrea por un síndrome de malabsorción, en realidad. Lo que produce es como, le produce como un cáliz, donde la bacteria se aloja. En ese descubrimiento, hay escasos de auto en las céspedes, pero no es una diarrea, dicen, telefónica, como la chiguela, que la bacteria está acá, molestando la célula. ¿Qué es ahí? Por eso se llama Tachinesfasen, efacero y achatamiento de los microvelocosiales. Es una diarrea... ...con escrito que es una sala llena. Nadie sabía lo que era escribado. ¿Alguien me acuerdo de eso? Me agarro de cuenta. ¿Vieron esa diarrea que la gente dice, tomó fras... Hace calor, pero tomó frío en la pancita. Y tiene una diarrea verde, porque tomó frío. Tomó frío en la pancita. Eso es un verso... Total. Conmigo, algo contaminado. ¿Eh? Con la esferitia coli, enteropatógena y producen diarreas altolimitadas. Y en niños eutróficos, en realidad, no pasa a mayores. El problema son los desnutridos y el problema de estas diarreas son las deshidrataciones. ¿Eh? Los chicos eutróficos y desnutridos se mueren por esta pavada. Lo que hubo que he hecho, si no se puede morir por esto. Pero se mueren por eso y se mueren un rehidratante. Solamente por eso. No tiene cierre. Y tiene esas diarreas verdes en chorro. Esa que cuando yo era recién recibida y no tenía cancha, le iba a poner a un bebé un isopor rectal para juntar la muestra y no me corría de costerito. Y sale el chorro. Hasta que después aprendí que hay que ponerse con la muestra. Una pavada, pero nadie me lo enseñó. Me llevó varias chaquetillas. Porque en esa época usábamos chaquetillas. Varias chaquetillas. Oso verde, caca. En esa época atendían dos baterías locuras. Salían las cacas. Y después tenía que yo ir en el piso, porque yo era la residente, les aviso. Él nos llamaba a la mucama. Mamita, llegar hasta acá tuvo muy mucho calor. Mamita se agachaba y juzgaba la caca. Y por lo que quería decir a mi jefa, a la mañana no había mucama. Me tocaba a mí. A la tarde llamaba a salida. Entonces, la otra que tenemos que ver hoy es la chelichacolia entero toxígena. La ECEP es muy parecida, igual, en la fisiopatología, a la diarrea que produce el videocórdia, que vamos a ver la semana que viene. Así que capaz que ya lo digo. ¿Qué pasa? Tiene que tomar agua contaminada con heces humanas. Muy contaminada. Bien salado. Mucho. Porque si no, el estómago, el ácido gástrico las baja. Una vez que llega al intestino delgado la bacteria, lo que la bacteria hace, se adhiere a la entero sí. Solamente se pega. Para eso tiene factores de adherencia. Tiene E, CFA1, CFA2, no importa. Tiene receptores en el enterocito y factores de adherencia en la bacteria. Se pega. Una vez que está pegada, produce toxinas. Las ECEP pueden producir dos toxinas. Una termolarly y una termoestable. La termolarly es igual a la colérica. Una, dos o ambas. Y... No, una o ambas. Una, dos o ambas no. Una y cuatro. Y la bacteria sigue acá. La exotoxina es la que entra dentro de la célula. Entra de la célula, adentro da una alteración a nivel molecular. Vos las células, si vos le haces una citocopía, le saca una diópsia, la célula está intacta. No hay daño. ¿Por qué? Porque la que entra es la toxina, no es la bacteria. No hay reacción inflamatoria. No hay nerviositos. No hay cierre. No hay pus por lo tanto. No hay sangre. No queda recuerdo inmunológico. El tipo se puede agarrar tantas diarreas como se encuentre en la vida. Porque no tiene anticuerpos, no tiene defensas. Porque nunca se mostró que esta célula al sistema inmune está acá afuera. Pega venta. ¿Qué hacen las exotoxinas en el interior de la célula? Van a dar una alteración de la AM específico con una salida exagerada de solutos a la luz. Inmune la bomba, la invierte y saca cloros, sodio, sodio, potasio a la luz. ¿Qué pasa si la luz está llena de electronitos? Agrae agua. Para poder hemodinámicamente compensarlo. Por lo tanto, diarrea a cosa. Límetros de agua por vino. 7, 8, 10 disposiciones. Agua. En agua de arroz. Dice la literatura. ¿Ves que cuando viene el arroz que queda eso? Nada. Agua un poco las cosas que son de nada y nada más. Peligro de sideratación. Hoy en día, siglo XXI, se están muriendo en este momento, chicos, en países subdesarrollados y en el nuestro también, en algunas áreas, con esta diarrea. Un chico que se ponga poniéndole una vida o dándole salos de reivindicación oral. ¿Esta es la humedad? 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 Sí. En los países subdesarrollados, es la primera causa del mundo. Infantil, la humedad. Una cosa loca, que no debería pasar. Por eso, nunca hay neumbo, nunca hay siembre, ¿eh? Nunca podríamos hacer, por ejemplo, un hemocultivo, buscarle la sangre, no tiene ningún sentido. Siempre vamos a buscar la bacteria, las feces. Y cuando se recupera, se recupera a gente. La otra es la chelicha poli entero hemorragica. ¿Qué es una sonóptica? Igual que las almohaderas no sonópticas, sí. Con respecto a la enfermedad, ¿tú puedes también buscar los digamos, buscar la heterotoxina? Sí, se puede. Lo que pasa es que se puede, pero es más caro y habitual que en nuestro medio, no sé en otros países, en nuestro medio no tenemos muchas opciones para hacerlo, pero se puede buscar. ¿A topsión y a bacterico? ¿En la coproducción? Coproducción. También se puede buscar los artígenos de la leche. Sí. ¿Entonces la bacteria no se cierre? No, porque la bacteria no entra en la célula, no es la bacteria no es no es no es la bacteria no es la pero hay si diarrea es cosa. ¿Cómo se dice que el entorno es orenótica? Nos contagiamos de los animales. Fíjate que hace muchísimos años que antes trabajábamos colaboración con con los chilenos en buscar porque no sabíamos si había en la Argentina entonces yo soy también la que no sabíamos que había bacterico buscábamos el segundo en el país nosotros también es así son por eso cuento cosas bien pero bueno y fíjate dentro del trabajo encontramos en vacas y en cerdos en la facultad de veterinaria conseguimos un tipo ahí que nos traía las cosas locas que hicimos que era muy divertida la chelichia coli entero no rástica puede producir diferentes cuartos desde cuartos plebes en adultos sobre todo una infección asintomática la locada y la encontrar de casualidad diarrea no complicadas diarrea común esa que dos tres días de diarrea dos tres días de dieta te bajas un par de kilos pasó colitis hemorrágica que ahí hay que hacer diagnóstico de influencia con las autoinmunes y en estos chicos que tuvieron colitis hemorrágica hace dos a tres semanas puede complicarse el cuadro con síndrome hemorrágica hemorrágica el síndrome en su lo describió por primera vez un médico argentino el doctor Gian Antonio en Buenos Aires y un caso total por suerte lo conocí bastante que había chicos que tenían pálidos con la anemia una anemia hemolítica esa anemia hemolítica todos los productos de degradación de esa hemolítica dañaba el riñón después supimos que la esquericia colitis hemorrágica produce una melotoxina que también es tóxica para el riñón y que el chico tenía talón hipertensión y había tenido de haber con sangre 15 a 20 días antes es una enfermedad que en general da insuficiencia renal aguda en algunos chicos insuficiencia renal crónica que dan otros hasta mueren por síndrome de hemolítico es una de las todas diarreas de los ricos digamos porque dice que la diarrea es de los pobres no tener agua potable no tener no tener vaca todo de pobres esta no porque es la diarrea de las hamburguesas de McDonald's de McDonald's de McDonald's ¿vieron que se te sale que tiene un juicio millonario a McDonald's un pibe se murió cada tanto la teresa en general son niños menores de dos años pero en países subdesarrollados como el nuestro o zonas del nuestro la sociedad de pediatría dice menores de cinco años que no deberían comer hamburguesas no hamburguesas por el hecho de que la carne tenga algo ¿vieron que la madre no le quiere dar el triste gordo bien crudón y adentro como a mí me gusta ¿por qué? dice no 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 eso se puede lo que no se puede es la hamburguesa ¿por qué? porque a la hamburguesa le meten todas las porquerías de la vaca la procesan todos muchos granitos y cuando está contagiado contaminado perdón por la caja de la vaca entonces ahí las esas hamburguesas de McDonald's cruditas porque hay que apurar el tipo son las que tienen la escélica poli entero hemorragica ¿qué tiene el chico? tiene heces y sangre porque lo que tiene es una vasculitis esa pero toxina va a producir necrosis del intestino con una verdadera vasculitis así que es sangre pura no es mojo y astría sanguíno no es y también una enfermedad post infecciosa puede aparecer púrpura trombocitopénica trombocitó todo por lo menos una burpeza madre mi marido estaría contento porque lo vamos a ver lo que ya les cuente y no lo que sí nosotros tenemos una incidencia altísima la más alta en todo el mundo más del 20% es rarísimo no sé si es porque lo buscamos mucho o porque tenemos muy eficiente la higiene dale hay pero hay pero hay de de sí hay de de porque hay sangre y si hay sangre la sangre es en el el pero es escasa la relación de la no es mojo no es porque es una vasculitis si le miraras una cirroscopía ves como lesiones se acabó y la encercina hasta hace poco no había en nuestro país ahora empezó a ver pero hay tres espejos enterocolítica que da diarrea invasiva igual que la chiguela que nos contagiamos de los animales es una zoonosis también la zoonosis un cuadro igual a la tuberculosis de países aún muchísimo más pobres que nosotros que no tenemos y la zoonosis que está herraditada en el mundo en el mundo que es la productora de la peste bubónica o peste negra todos ustedes se acuerdan hoy estoy memoriosa todos ustedes se acuerdan del cuentito del flautista de de que llevaba todas las ratas a morir a morir río porque es una zoonosis que en la edad media disminó la población de Europa porque parece que eran muy sucios los tipos que tiraban todo a la carne esas callecitas divinas que hoy vemos en Europa que paseamos y era todo muy grande y ahí y ahí reproducían las ratas y hay guardadas en tres laboratorios en el mundo así que si alguno de estos quisiera liquidarnos a todos nos liquida rapidísimo porque vos fíjate que ahora entero bacterias crece cada 20 de de así que empezaste a largar y nos volvimos todos con y esa no me puse ahí porque quedaba feo pero la saqué yo es la columna de la peste de Prada en todas las ciudades medievales hay si ustedes han ido cuando avanzan vas a ver que en la plaza principal hay una columna de estas muy altas porque era la creencia que había que llegar hasta Dios para que te ayudara a pasar la peste bubón no lo puse pero bueno pero eso era lindo vamos a las oportunistas y en un ratito terminó 10 minutos ¿sí? ¿no? hoy estoy re cansada pero se nota que estoy cansada no pueden decir por eso me parece que hablo medio un poco como tranqui ¿no? pero ya me va a venir la onda no soy me no no porque tampoco somos cigarrillos soy soy cuando hablamos de estas oportunistas son de todas estas entero bacterias que viven con nosotros todo el día en nuestro intestino están todas contentas y que queremos tener en el intestino ¿viste? eso que dice que hay que recobrar la flora y ahora con los probióticos y los prebióticos justamente nos defienden de las manos porque si vos tenés un intestino limpito limpito como quería Rachel Jackson estar estéril es una porquería un hombre estéril una persona estéril porque una enterobacteria que entra patógena por ejemplo una salmonera se encuentra con un intestino libre la misma que contagia nos debemos comer un montón de porquería habitualmente que no nos produce diarrea porque compiten por nuestra microbiota la microbiota le dice no che ajá vos no sos de acá yo vamos vos no comés y así nos vamos salvando esas que nos salvan en el intestino nos afectan cuando salen del intestino bueno lo top el paradigma infecciones urinarias la primera causa de infecciones urinarias son las enterobacterias sobre todo infecciones urinarias bajas que son más del 95% de las infecciones urinarias ascendentes de la uretra ascienden hacia la asesos infecciones respiratorias sobre todo infecciones urinarias asociadas al respirador o a pacientes que han estado en un hospital o por ejemplo complicaciones de neumonías virales por ejemplo coronavirus de coronavirus intubado que después tienen una neumonía por que os tienen en los recién nacidos dan meningitis y sepsis del recién nacido las enterobacterias que las sacan de la madre cuando pasa por el canal del par aparte de eso pueden dar artritis peritonitis cuando hay ruptura de víscer hueca del intestino en el contenido intestinal al peritoneo por ejemplo escorra peritonitis quirúrgicas sobre todo quirúrgicas abdominales después que operaron al paciente por ejemplo la apendicitis aguda en el gordito cuando vos le vas a curar la herina ese panículo de esposo que daban dos o tres enterobacterias un acceso ¿cómo? ¿tiene diabético? ¿qué es? no, no lo causa lo infecta el paciente tiene un pie diabético por la polineuropatía tiene lesiones y ahí aprovecha son infectas entonces la lesión queda seca se transforma en húmeda purulenta y progresa mucho más rápido y religioso de esa parte una vez que tragan porque ahí no hay mala circulación no llega a los antibióticos así que es un lindo problema fíjate todas las infecciones que da este es un gram de una orina teóricamente cuando una orina normal un morocultivo normal se debería ver así nada estos son leucocitos polimorfos moroculares y estos que ven acá son vacilos gran negativos como en un sector del tampo ¿no? yo informo esto escasos longos escasos veje menos vacilos gran negativos se cultiva y seguramente son entero bacterias son gorditas así bonitas yo cuando las veo ya más o menos sé fíjate este es un cultivo de una terciela neumonema el grupo es terciela enterobacter serratia ¿no es que las colonias se ven como gordas? cuando lo vean en su cómpulo van a ver mejor se ven como gorditas brillosas es porque son cepas capsuladas y las cepas capsuladas siempre son anticaulositas las inscripciones pueden producir en general infecciones intrahospitalas las urinarias respiratorias de piel y partes blandas esta es otra que la colonia está acá nomás esta es la colonia todos estos aros concéntricos es el pouch son proteus son muy móviles y en esta movilidad van degradando el tejido hace lo que se llama un pouch son desnoblas de la urea y el proteus es un bicho escarroniero le gusta la carne muerta por eso tiene un olor a podrido horrible y siempre un olor que está en las escaras vieron las escaras por decúbito así que ya les digo cuando me vean el queriátrico denme un vueltito no me dejen estar y muchas veces la piel vos la ves bien suponete no es así pero suponete ves la piel con una lucerita acá pero cuando empezaba a debilitar ves que el pouch se fue metiendo del proteus por debajo de la piel y produce los cráteres así de contra difíciles de curar como si pueden las bacteriemias todas pueden dar bacteriemias en la tercera causa bacteriemias las enterobacterias no enterovirulentas estas son cerratias muchas veces vemos este color este es el pigmento que tienen y algunas son pigmentadas no todas y muchas veces vemos un pigmento como sacia rosado en el cumplepas y tiene un olor un oso característico creo que tengo otra cerratia fijate eso son las que son las que son no pigmentadas no es una prueba que hacemos para ver la adeneanza la adeneanza positiva es que se ve este algo alrededor de cerratia esta adeneanza negativa seguramente excepcional prueba bioquímica para que ustedes vean algo entonces volvemos a nuestra pregunta el chico es un chico de 12 años al séptimo de edad al tercer día de estar en dar un paz comienza con diarrea a cosas hay un set de posiciones por día y la maestra dice que hay otros vives con el mismo algo muy común cuando van a carrafas que tengan diabeta o si estuvieron es bastante común porque la gente dice el cambio de agua no está acostumbrada al agua venga no está acostumbrada al agua con bichos las causas estas preguntas son las más fáciles de todas hay algunas así no todas ¿eh? el chico con la pared oxigénica si yo con el pinteri salmonella enterititi en chelicha con enteroinvasiva la entero oxigénica y a breve no les dije cuando se lo dije al principio creo pero no les dije cuando vimos entero oxigénica que es más de la mitad de las causas de las diarreas del día que vean viste cuando vos te vas de vacaciones y encima agarrás diarrea y decís pero es el agua bueno en el agua con el chelicha corriente de los dos porque es vacuosa plenel chiguera salmonella y el chelicha corriente de la invasiva toda la estaría de la oxigénica esta es la fácil bueno nos vemos la semana que viene que vamos a ver los últimos temas de paz de la Gracias. Ah, yo pensé que el síndrome de micapolítico era por la verotoxina. No, es por la verotoxina. Ah. Por la verotoxina. Y la... La giga la puede producir la E6 y la puede producir la giguela.